que onda compas como andan por ahi saludos a toda la raza ya saben aqui su camaradota alfa romeo compas 1028 el pinche cartonero de locustion en esta ocasión queria compartirles una de las experiencias pues se puede decir que mas dificiles de mi vida relacionado con la ley con ofensas a la ley este hace 4 años compas estamos 2019 esto me paso en el 2014 hace como 5 años hace 4 años y poco mas de 6 meses cerca de los 5 años compas pues me paso una experiencia de esas experiencias perras con la ley de esas de las que pues despues te arrepientes de haber este pues andado valiendote madre todo y pues este uno no entiende compas uno no entiende esas ocasiones en las que pues uno no entiende hasta que te tuercen y es ahi cuando cambian las cosas es ahi donde decimos no cabron pues no mames tengo que cambiar tengo que cambiar mi modo de vivir mi modo probablemente de ser pues no se puede porque pues el modo de ser de uno no se puede cambiar compas simplemente pues uno evoluciona simplemente estas experiencias ya sea relacionadas con la ley o relacionadas con cualquier otro tipo de circunstancias que sean circunstancias pues difíciles en tu vida o en la vida de nosotros pues nos hacen reflexionar y a los que agarramos la onda pues nos hacen nos orillan hasta cierto punto donde nosotros decimos sabes que yo tengo que evolucionar cabrón yo tengo que hacer algunos cambios en mi persona y dejar de ser ese cabrón vale madre asi es compas y pues fue lo que me paso a mi si yo me dedicaba mucho como le digo hace como 4 años 5 años para atrás me dedicaba mucho a la pisteada compas me gustaba mucho la pisteada ya saben ustedes no todos cuando estamos chavalones pues nos gusta que se llegue al fin de semana y pues a pistear hijo de su pinche madre y ahi vas a la pinche licoreria y que pinches 2, 3, 4 pinches doces de una y de otra para variar y que haya ahi pinche refuego para amanecerse uno sin que despues este uno valiendo madre no y este yo era de esos vatos yo era de esos vatos que pisteaban y pisteaban a pues por los por decirlo de una manera no en serio no valiéndome madre y todo y pues como andaba en esto de la traileada pues ya saben que pues a esto me dedico no de hecho en ese entonces todavia era yo parte de la guardia nacional este aqui del del de Arkansas y este pues los fines de semana cada mes me tenia que reportar a la base y todo el pedo y ya pues lo del resto del mes pues me dedicaba a andar aca yo sobre la carrucha no en mi negocio en mi en mi jalen en esto de la pinche taloneada y pues bueno compas allá en el army tambien en el army se hace uno muy briago tambien compas es una de las cosas que mucha gente piensa que en el army va uno a hacer este si te disciplinas y todo y te enseñan bastantes cosas este es bueno no digo que es malo pero una de las realidades de las grandes realidades es que en el army si si ya entras siendo un cabron alcohlico ahi te vuelves mas alcohlico compas mas alcohlico si porque ahi todos pistean y pistean su puta madre que parece que se va a acabar esa chingadera si y este pues me hice mas briago simon y este pues ahi tienen compas yo para no darle mas rodeos pues una vez este de tantas una de tantas veces que pues siempre me iba yo crudo despues de en este tiempo andaba yo echando viajes para Laredo y de ahi de Laredo me tendia a McAllen sobre las verduras y ya regresaba aca para la casa para aqui donde vivo aqui en el pueblo de Arkansas ya regresaba yo este pues con las verduras para que el cabron este que pues distribuyera las verduras pues este la repartiera no por cierto tambien eran dueños del camion y tenian su bodega y todo el pedo y este por un fin compas para no hacerle este jale mas largo pues este una de esas tantas veces que yo me iba crudo nunca 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 me iba siguiendo la peda en el camion nunca me iba yo curandome la amarilla la amarilla en el camion compas nunca lo hacia y ese dia que decidí hacerlo que amaneci crudo fue creo un pinche lunes si este pues paso lo que tenia que pasar compas este ese dia fue cuando me torcieron cuando porque fíjese lo que son las cosas como les digo yo nunca seguía la peda cuando ya me subía yo al camion para irme a hacer estos viajes ya para la frontera lo que hacía es que cuando andaba ya bien madreado me agarraba un pinche 6 o hasta un 12 de pinches topo chicos ya ven que en las tiendas mexicanas venden por cajas y yo agarraba una pinche hielera y unos pinches topo chicos un putazo de limones y ahí con sal y ahí pues por el camino me iba curandome la amarilla no pero con puro pinche topo chico con pura pinche agua mineral y esa vez se me ocurrió que pues empecé desde temprano no a pistear y dije yo pues bueno puta madre amanecí bien malo y me chingué un 6 temprano como a las estoy hablando me desperté como a las 5 de la mañana bien crudo el lunes que había estado pisteando viernes sábado y domingo compas y el lunes siempre por lo regular ya no pisteaba ya me la empezaba yo a curar con estas aguas minerales pero esa vez se me ocurrió aventarme como 2 3 cheves para llenarme nomas pero no hombre como ya traía la resaca de varios días pues puta madre empecé y este ya fui y me chingué lo que quedaba ahí de la noche anterior y no tuve llenadera me tendí por un 12 a una tienda porque iba a salir como hasta las 12 2 de la tarde de lunes y pues como era temprano todavía pues me tendí por un 12 a la licor compas y ahí tienen de que pues puta madre pues me lo aventé me lo aventé ese pinche 12 como en 3 horas si y ya después fui y me monté al pinche camión ya para salir a mi viaje me monté al pinche camión y este pues así le di compas así le di y yo iba pues me sentía bien pues ya otra vez andaba yo bien avionado ya andaba yo su puta madre otra vez bien bien al tiro no según yo y pues ahí voy empecé a agarrar aviada por el pinche 69 al sur ahí por el el que está ahí por Oklahoma que te conecta con con Texas y este que sale a Pontal 75 no sé si algunos de ustedes conocen esa esa ruta no y este pues ahí tienen de que lleva bien tiendas por ahí y este pues ustedes saben no yo por ahí llegué ahí donde está el 412 que se conecta con el 69 al sur pues ahí tienen de que ahí está un loft para los que conozcan esa ruta ahí está un pinche loft y yo ya pues ya comandaba allá otra vez avionado se me hizo fácil y llegué por otro puto 12 al loft y siendo un pinche truck stop me valió madre agarré una pinche mochilita que traigo aquí de esas camuflajeadas la vacía la chingada la ropa que traía allí y me metí para adentro como si me fuera a echar un baño no? según yo ya ven que ahí en los lofts tienen baño y todo el pedo y no hombre compas agarré lo que hice fue agarrar un pinche 12 de modelos de esas de botellitas de esas especiales y ahí tienen de que dije pues puta madre con este me la voy a me la voy a seguir este curando por el camino y pues ya fui pagué esa onda y luego luego saliendo de la tienda lo clavé en la pinche mochila porque ustedes saben que hay cámaras todo el pedo no y dije no pues soltalo clavo por eso fue el de que me llevé la mochila para adentro dije ahorita que pague esta madre luego luego pagándolo lo echo en la mochila y me salgo acá por el lado del parqueadero de los carros porque ustedes saben que todos los truckstops tienen una área para los carros y otra para los trailers y pues yo me salí por el área de los carros como si hubiera manejado un carro no yo por todavía no andaba pendejo no andaba andaba bien todavía andaba pensando bien y este bueno pues no andaba pensando muy bien para andar haciendo esas mamadas pues no andaba pensando muy bien pero si me cuidaba todavía razonaba para cuidarme no que no me fueran a torcer no pues ahí tienes de que pues este saliendo luego bueno antes de salir de las puertas de la de los clave el pinche 12 a la mochila y pues ya me fui como si fuera para mi carro pero luego le di la vuelta por atrás al pinche gasolín y ya fui a salir allá donde estaba el pinche camión el trailer y ya me me subí y puse el pinche 12 aquí entre la pinche palanca de los cambios y el asiento y pues ahí iba yo bien tiernas compas ahí iba yo bien tiernas otra vez ya pues ya iba yo bien contento dije pues ya la armé y pues empecé no a abrir el primer pinche la primera chevecilla ahí y ahí voy en chinga su puta madre pues corrí compas como de allí corrí que serían algunas cuatro horas hasta llegar como al rumbo de Atoca Atoca Oklahoma o Tushka Oklahoma están ahí pegados y este pues ahí tienen de que pues ya con la peda no pues a uno se le antoja pues una botana y este pues yo llegué ahí a un pueblito donde por lo general siempre para siempre paraba porque ahí estaba una pinche bruja que era la que me tiraba las cartas yo porque yo soy bien pinche acá de ese pedo de que me tiran las cartas ya tengo un chingo que no voy a que me tiran las cartas porque pues ya esa señora se movió de ahí se fue para otro lado pero yo era bien este estaba bien clavado con eso de las pinches cartas y ahí tienes de que pues ahí es donde estaba su local de esta señora de esta bruja al mis respetos para todas estas personas que hacen esto verdad porque pues este son cosas ciertas y pues me entiendes y pues mi respeto no porque pues todo eso de lo místico y lo oculto el ocultismo y todo eso compas pues no se puede ver y son una de las cosas de las que les tengo mucho respeto mi respeto para todas las personas que se dedican a las a las malas artes y este pero bueno ahí paré como había un lote baldío entre su casa y una tienda que estaba por ahí ahí paré en ese pinche lote baldío compas pero estaba era una tipo terracería no había no había cemento pues y esta acaba de llover y pues yo me metí con el trailer ahí y pues a mí no me pararon yo me metí con el trailer ahí pues yo iba manejando bien y todo el pedo me metí ahí para bajarme agarrar unos pinches churros y dije ahorita voy a parar a que me tiren las cartas también a ver qué pedo pero este no ya ya con la pinche peda que llevaba compas este ya ni las pinches cartas dije no te agarro nomás unos pinches churros me subo al camión y me voy pero pues ahí tienes de que como la pinche tierra estaba suelta ahí donde me parqué donde puse el camión pues la pinche tierra estaba suelta compas y ya cuando regresé de la tienda con mis pinches chuchulucos pues para ir moviendo la pinche quijada por el camino no y este pues ahí tienes de que pues el pinche camión se me ya no quiso salir de ahí y entre más le daba pues las pinches llantas como la tierra estaba suelta las pinches llantas pues más se sumían en la pinche tierra compas y pues yo dije hijo de su puta madre ahora qué voy a hacer esto ya valió madre y pues ahí estoy y ya en la peda pues yo me aferré no dije ah otra saco esta madre y la chingada fui a buscar unas putas piedras se las puse en las llantas dije ahorita lo saco a chingar su madre ya le metí los pinches diferenciales le activé el diferencial todo el pedo y ahorita lo saco porque lo saco a este cabrón y no qué verga por más piedra que le metí más pinche desmadre que quise hacer ahí para sacarlo ya no salió el pinche camión compas y le di le di su puta madre nomás lo hundí a la última dije bueno voy a llegar aquí con la señora hasta que me tire las cartas y si fui y dije para que me dé el número de alguna grúa o alguien que venga que me haga el paro y me remuelque porque ahí nomás estaba la carretera ahí ya estaba a un lado de la carretera más que me remuelque para atrás y ya para yo poder seguir mi camino y no qué verga pues este ahí tienes de que pues sí me metí ahí con la señora esta ya pues cuando miró que era yo pues luego luego me reconoció ya me trataba como si yo fuera pues ahí alguien conocido alguien ahí y la chingada y luego no pues pásale que cómo estás y la chingada ya empezamos a hacer plática y le dije mira tengo este problema lo que pasa es que estoy afuera de tu casa aquí en el lote o al lío y el pinche camión no sale se me atascó y este necesito si sabes de alguna grúa y todo el pedo tirándole el rollo parece que me podía ayudar y pues sí me tiró me dio el número de una grúa de hecho ella misma le habló a la grúa para que este fueran a sacarme pero llegó una picada una camionetilla una como tres mil quinientos y este una dually y no pues le dije al compas sabes que güey no si era nomás pinche animal y luego viene cargado güey son como ocho mil libras y le dije no pues vete traete otra cosa más grande si tienes algo más grande traete algo más grande y si este güey fue y duró como unos quince veinte minutos en regresar pero cuando regresó y si traía ya un ya un pues un trailer ya para remolcarme de ahí ya para sacarme pero regresó con la policía regresó con la policía pero la policía era más que nada para cerrar la calle para que me pudiera remolcar de reversa y yo volver a salir y yo poder salir ya de la carretera pero el pinche policía al ver la acción y al verme a mí como que algo se le hizo raro y en fin compas si quieren saber el desenlace de esta historia déjenme saber y yo les digo cómo fue que recuperé mi licencia de trailero compas ay estamos pelados fuga ya se me acabó el piano